ahi va el monto perco con el piano este que sale en el anuncio de Clash en el video de Clash ya lo estoy saludando, hola Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal el video de hoy estamos en Clash of Clans hasta que por fin seguimos con Clash of Clans trayendo un poquito más activo ehm, sé que estaba un poquito inactiva del canal pero bueno, ya había avisado que era por exámenes y todo el día mmm, mañana tengo que recoger la última nota y espero, ojalá que, que siga pasado todo bien y bueno pues, ehm, bien las vacaciones y va a estar llena de videos un video todo al... oye, no me sale un video por día, vale entonces bueno, hoy os vengo a traer el montapuercos en 360... bueno, 360 grados como queráis decir hace momento estoy en este clan, se llama Titanium, es de Honduras bueno pues está bastante interesante, sí bueno ehm, los que no han visto en el dedo hace un poquillo esto voy a intentar grabar ahora, luego, mañana o así una venganza con este ejercito que ya había enseñado el ejercito para hacer farming, ehm, para guerra y para subir a copas y ya está bastante chato, sí bueno ehm, no sé si la mayoría han entrado a Clash of Clans ya y vamos a novedades, sí, tenemos al montapuercos 360 a 360 grados monta al lomo del montapuercos y siente su poder adéntrate con esta experiencia 360 grados, así y sigue la llamada montapuercos jajaja, se anda un poco en el malo paralelo ehm, lo he puesto así, nada, vale ehm, para tratar, tranquilo me voy a aumentar un poco más la calidad porque bueno, mi internet no es muy bueno y bueno pues salió espero que no me salte el copyright por cierto joder, eso es lo que me estoy pensando y bueno, no hay que salte el copyright espero que no espero que no porque no, no sé voy a bajarle el volumen jajaja para que no me salte el copyright pero no heart rider 360 grados pero voy a poner aquí a 720 a ver que se aumenta, pues yo ya lo vi no sé si, si alguno de ustedes lo he visto ya supongo que sí recargando perdón, es que mi internet es demasiado alto pero tenemos aquí un mundo bastante interesante que es ahí luck hub, algo así y team team's game o algo así, no sé eso es un conejo montando un puer... monta puercos monta puercos o que es eso es un conejo montando un monta puercos LOL no sé bueno, es un mundo bastante interesante pero la verdad es que esto se mueve demasiado desagrado seguro estáis dejando el video a el original por si ustedes quieren doblarlo o como quieran hacerlo lo estoy dejando aquí en la descripción o estar apareciendo una tarjeta no sé muy bien oye saltamos el río vamos monta puercos salta ostia que se ha comido la se ha comido la manipulosa tío LOL ya ves donde va ve ah ahí va el monta puercos con el piano así que sale en el anuncio de claves en el video de claves ya lo estoy saludando hola ah la continuamos ok este tiene como invertido el gato algo y se escucha un ambiente muy interesante oh mira como está todo la del tal jandara LOL eso es lo que son en virus son en virus creo está bastante interesante antes no antes lo vi pero no con tantos no antes lo vi pero no con tantos jom rara pero los del virus donde va allá arriba vamos bajando aquí una mina atacar la mina atacar la mina LOL no se como los del virus donde gana no se que tiene algo más no se ha vertido el piano ya no jaja vale vamos a ver un hot rider el rey LOL PUM aquí dentro que se ve interesante ahí están los telos super super machotes ellos un muro es como ni el 10 todo el 3 sector del elixir al final al final es muy interesante LOL esto es el la giga de artillería madre mía y sobreguimos y es que no es solo de class of class aquí 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 quiero ver toda la aldea quiero ver toda la aldea LOL los tractores del elixir de oro minas LOL bueno pues se ve que ah es un ayuntamiento nivel 10 LOL vale no hicimos el pleno el pleno supondré no se ve el no se ve el mar osea que no entiendo mucho pero bueno aquí nos llevan a la gloria espera espera LOL oh la verdad esta copa es cringe LOL aparece montapuercos en plan super pro bueno pero volvamos a nuestro montapuerco y aparecemos en class royal fíjalos esto legalmente no se que arena sea puede ser arena 7 puede ser arena 1 no se pero quedamos aquí y vemos un LOL alguien vio el matapuerco gritando un esqueleto gigante y ahora lo que hace bueno larry ahora lo que hace y ahora lo que hace eso es extraña pero no hemos vuelto al juego hasta bastante interesante esto y bueno pues valió la pena ver eso seguramente estará ahí dejado por ahí el vídeo original y ahora pues en por cierto algo que tenga que decir hay un sorteo activo en el canal por cierto que me ha regalado una tarjeta de 2.500 gemas para Clash Royale o Clash of Flans o Bombit o si queréis comprar un un juego o una aplicación en el Play Store también sirve para App Store entonces bueno estar activo hasta el 26 de noviembre sábado 26 de noviembre o sea que es hasta este sábado si no me equivoco luego haremos uno ya en diciembre para medir que bueno ahí lo tengo planeado un poquillo pero bueno por cierto esas tarjetas no son mías y es gracias a un youtuber vale el tío quería que yo creciera entonces me dijo que que me regalaron las tarjetas no voy a decir el nombre aún que me dijo que relevante este momento no hiciera mucha mucho spam sobre él pero no es un youtuber así que no es bueno si es youtuber pero no es así muy grande no es un álvaro o un vaivirus solo es un chispad bueno no pero no muchísimas gracias Edok pues que me está regalando las gemas para el sorteo yo no no me regaló a mí sino para el suscriptor sino ya me lo he puesto en Clash Royale o aquí pero bueno quiero las arqueras que cucas pero es un bardero se agachó sube se agachó madre mía Willy está haciendo ahí compañero no es que llueva de la jeta pero eso todo el mundo lo conoce todo si de youtube todo lo conoceis pero bueno así bien espero que les haya gustado el vídeo acá abajo les estaré dejando el enlace en la descripción o aquí también estaré dejando la tarjeta donde sale el vídeo del sorteo para que haga los pasos está muy fácil de momento ha participado muy poca gente no sé si voy a trazar la fecha o no porque ha participado muy poca gente entonces me gustaría que yo participo de más gente pero bueno en fin espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente show